Antes de todo gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un vídeo con un juego que se llama The Very Organized Thief o lo que es lo mismo para los de la Loxe, el ladrón muy organizado y es un juego que vamos a empezar ya, muy sencillito, en el que entramos a robar una casa y tenemos que conseguir una lista de objetos, nos movemos con WSD y el Shift para correr, la lista de objetos es esta, que la vemos con la Q necesitamos un tablet, una televisión, una estatua, un álbum de sellos, un Silver Candice Kit, que no sé qué es, una caja de joyas, auriculares y una barra de oro bueno, pues empezamos, voy a ir más o menos corriendo aquí tenemos el tablet, perfecto la tele, perfecto este es un juego que yo jugué hace tiempo, esto no es nada cuando es algo de la lista desaparece, pero si no es, veis, aparece aquí flotando, pero no desaparece jugué a esto hace un tiempo, pero no quise hacer ningún vídeo, me pareció interesante el juego, pero mira no, no, mierda, me he cargado una botella no, no acabé haciendo ningún vídeo, lo que pasa es que ahora con el tiempo he vuelto otra vez al, a este juego, porque el autor del minijuego, perdón, el minijuego vale, perfecto, esto es una llave que luego usaremos, el autor del minijuego ha decidido hacer una campaña de kickstarter para, para hacer un juego más completo, y por eso he decidido, pues finalmente, pues me ponen a hacer un un vídeo del juego, si veis aquí hay letras la K esta de aquí es de kickstarter supongo un guiño a que ahora mismo están en proceso de mierda, esto esta esta cerrado y no tenemos la combinación y esto bueno, pues no vale, entonces como están en pleno crowdfunding vale, perfecto, la llave era para aquí esto nos, no, necesitamos algo de aquí, no, no una estatua, un álbum de sellos y algo de plata que no sé qué narices es mierda, 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 aquí no hay nada, tío entonces como pues eso, como ha venido otra vez a mi el juego he decidido, pues esto debe ser una señal vale, los auriculares esto debe ser una señal, así que por qué no vamos a hacer un un vídeo del juego y aquí está no lo he dicho, el juego tenemos que robar y salir pitando, vale y importante no nos tiene que pillar y cuando veamos que está entrando el dueño en la casa pues hay que salir pitando hay que salir pitando pues mierda aquí hay un anillo pero no está la caja de joyas ¿esto qué es? ah, mira el álbum de sellos y caer con la leche, no hay nada a ver, a ver es un poco complicado de manejar, eh joder, que susto eh no habrá puesto en la nevera, ¿no? nada de lo que estoy buscando no a ver, allá a ver si hay algo aquí espero que espero que arreglen como iluminamos porque esa es la salida, eh no voy a ir por ahí pero esa es la salida a ver no encuentro nada, eh te juro que no encuentro nada aquí está el candelabro aquí está el candelabro de plata y mierda aquí está la leche que me está dando hostia puta es la guadaña, tío o sea, la muerte supongo que será porque eh a ver me sigue mi hijo de joder cabrón eh se supone que porque yo cuando jugué la otra vez no tenía temáticas y Halloween supongo que han hecho una versión Halloween para celebrar el Halloween y para un poco para la para que sirva de demo para el para el crowdfunding que están desarrollando espero que os haya gustado el juego si os ha gustado y queréis echar una partida tenéis el enlace en la descripción y si os ha interesado más el juego y queréis echar un ojo a la campaña tenéis también los enlaces en la descripción y saber que lo tenéis también en Greenlight o sea que si os ha gustado y queréis apoyarlo para tenerlo en Steam también lo tenéis ahí eh nada más espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo un saludo